Ya era famoso, pero se viralizó aún más cuando decidió ir hasta las tierras ucranianas para dar de comer a todos los ciudadanos que estaban sufriendo de la guerra. El chef español José Andrés lleva repartiendo comida a los ciudadanos ucranianos, como decíamos, desde que comenzó la guerra. Es el dueño de la ONG World Central Kitchen y se encarga de proporcionar alimento a los más necesitados, en este caso a los ciudadanos ucranianos. Pues esta madrugada ha sufrido un accidente. Ha impactado en uno de los vagones de los trenes que llevaban esos alimentos un misil ruso alcanzado al tren que transportaba comida al país. Ha quedado completamente destrozado, como pueden ver en la imagen. El propio chef lo ha difundido en su Twitter, donde también ha informado que no ha habido víctimas ni heridos. Sin embargo, kilos de comida han quedado completamente desaprovechados. El impacto solo ha afectado a un vagón. El resto de vagones sí que podrán llegar a su objetivo. Toda esa comida podrá llegar a los ciudadanos ucranianos que más lo necesitan.